Estimago Journal and Country Rank es una plataforma que realiza ranking de revistas y países en base a los datos indexados en la base de datos Scopus, producida por el SEVIR, siendo una alternativa evidente al Journal Citation Reports elaborado a partir de los datos de Web of Science. Este ranking está ordenado en base al SJR, un indicador construido a partir de un algoritmo que valora el número de citas que recibe cada publicación, teniendo en cuenta el número de artículos que publica cada revista y el origen de las citas. En la web principal de la plataforma podemos seleccionar entre ver el ranking de revistas al completo o buscar una revista en concreto. El ranking completo se puede filtrar por áreas, por categorías y por países. Veremos junto a cada título la indicación del cuartil que ocupa en la categoría seleccionada. Si pulsamos en alguno de los títulos accedemos a la ficha de datos completa, que incluye el cuartil que ha ocupado en los últimos años en las diferentes categorías en las que está clasificada esa revista. Así como también podemos ver gráficos con los datos para observar las tendencias en los últimos años o ver los datos completos en forma de tabla. A estos mismos registros de las revistas es a los que se puede acceder si utilizamos la búsqueda de revistas desde la web principal. En este motor de búsqueda podemos buscar tanto por título de la revista como por el ISSN de la misma o por el editor. Por ejemplo, si buscamos la revista psicotema, podremos ver la ficha de la revista con su progresión directamente. Así como también los gráficos y los datos al completo. Recuerde que para acceder a los recursos electrónicos desde casa debe identificarse con las credenciales universitarias, tal como se explica en la sección de nuestra web Acceso desde fuera del campus. Puede encontrar más información sobre indicios de calidad de publicaciones académicas en la web del Servicio de Asesoramiento para Acreditaciones y Sexenios de la Biblioteca. ¡Consúltenos! Estamos para ayudarle. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.